Muchos consideran que Gotas de Rap fue el grupo pionero de este género musical en Colombia. Sus versos giraban en torno a temas de actualidad en su país de esa época, la droga, la guerra, el secuestro, la pobreza, la corrupción, entre muchos otros. Este género sigue reflejando el sentimiento urbano en la actualidad. Un toque en formato Big Bang, donde los vientos y las cuerdas se fusionaron con las letras del rap, fue la propuesta del rapero bogotano para presentar sus canciones. Para mí como seguidor, siguiendo su carrera desde el principio, para mí Hardem cumple un rol fundamental en lo que es el hip hop latino y el rap colombiano para toda la cultura. Y desde mi punto de vista, Hardem es de esos raperos, de esos artistas, donde su proyecto separa en una línea perfecta entre lo autóctono, entre lo folclórico, entre lo que nos hace colombianos, entre la cultura, entre nuestro país. Que sí pasa en Ucrania, pero también pasa en Uganda, y también pasa en Colombia, y también pasa en Venezuela. Vamos arriba campeones y campeones en este país en guerra. Como parte de la conmemoración del álbum, también participaron artistas como Edson Belandia, Pablo Guatuzzi, Gabriela Ojeda y Amismo Perro, quienes colaboraron en el proyecto. Pues yo creo que es una de las personas más influyentes en este instante, creo que ha sido atrevido, ha sido con su rap crudo, ha logrado generar un reconocimiento de ciertas cosas que no se hablan todo el tiempo. Él en su forma de ser, en su negritud, en lo que vive en él, en su sangre, siendo caucano, siendo también chocuano, pero siendo netamente bogotano. Además de presentar al público experimentos musicales, las letras inspiradas en sus orígenes sociales y geográficos, buscan dejar un mensaje en los asistentes. ¡Gracias!